...el señor Telesanta. Sí. Bueno, yo creo que Vicente Vega es un arquerazo para cualquier equipo del mundo, para que hablemos algo de los venezolanos. Se hablaba inclusive, nuestro arquero Vicente Vega iba a jugar en Brasil, va a estar viendo Vicente en partido. Y Banco de Gama le había hecho una proposición. Bueno, hay que recordar también que Pazano estuvo jugando en plan grande en Brasil, Pito Pazano. Es lo que tuvo el Galicia Pérez. Fue al Palmeira y fue por muchos años titular de ese equipo. Ahí está Diego Armando Maradona. Que sigue siendo noticia, ¿no? Cualquier parte. Bueno, todo listo para el segundo tiempo. Ya ustedes en el transcurso observarán si hay cambios. Pensamos que sí, porque es un partido amistoso. Y indudablemente los directores técnicos... Bueno, ¿tú quieres decir si hay más de dos cambios? Sí. Y Gatti. Esa es de grifo. El arquero de Coca. Rodríguez, el otro gran arquero. Por cierto, Gatti, cuando ganaron el título le dijo a Rodríguez. En realidad este título lo mereces tú, porque... Tomás Martínez lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Y nos dice que... Un saludo especial para los hinchas de Falcón. En el estado de Falcón hay dos equipos de fútbol profesionales. Están metidos en un lío. Los dos. Naturalmente tenemos sintonía total. Igual nos dijeron los muchachos de Varinas, del Atlético de Zamora, que estuvieron el domingo pasado acá. En Varinas, bueno, cuando se juega fútbol, se transmite por venezolana de televisión, el tráfico se interrumpe. Flamengo contra Boca Juniors, segundo tiempo. Recordándoles, mañana es un día de deporte por venezolana de televisión, chiquitín. Deporte completo. Empezamos con el fútbol en la tarde. Y seguimos por la noche con un programa de boxeo que se pierde de vista. Ya van a estar listos los... Tienen una dificultad ahí en el estadio de Falcón, chiquitín. Con los chivos. Se ponieron la grama. Ahí se dirige. El chiste de dirige. No, le están construyendo un buen estadio a esa ciudad tan deportiva. Felicitamos a las autoridades del estado de Falcón porque están haciendo un bonito estadio que va a servir de mucho para esta región. Ahí están viendo ustedes... Estamos pasando ahí, Fioravanti. Mañana tendremos Cuba-Colombia. Comienza el segundo tiempo. Bueno, ahí están atacando los brasileños. Vieron ustedes cómo le sacaron la pelota al centro delantero Núñez. Recibiendo el número 5, Junior. Se le barren a los pies y controla Maradona. De izquierda a derecha para los que sintonizaron tarde, Boca Junior. Creo que tenemos un número 16 en el equipo de Boca. Benítez. Benítez con el número 16. Se dio Gareca. Benítez con el número 16. Muy buena la información de la transmisión brasileña. Sistemas brasileros de televisión que origina la señal de este partido. Benítez con el 16. Andrade entregaba hacia el costado derecho. Para Leandro. La mueve bien el equipo brasileño por las puntas. Nuevamente la pelota para Andrade. Que es el que distribuye el juego. Entregó mal aquí Andrade. Cortó Maradona. Mosser. Maradona picando entre dos. Falta, indica el referido. Cobró el equipo argentino. Boca. Brindisi. Ese que va a la marca es Andrade. Mal pase de Brindisi. Cortó Mosser. Muy bien. Que no se vio en el primer tiempo. Baroniño. Junior. Bien Boca. Pelota muy larga en terreno de volante como ustedes aprecien. Junior. Al costado. Carlos Alberto tocó. Para Tita. Se va Tita. Benítez a la marca. Bien Tita. Entregó para Carlos Alberto. Va a sentar Carlos Alberto. Retrasado. Oportunidad para Flamengo. Pelota metazada. Disparo. Falla. El centro delantero Núnez a boca de jarro. Comenta Chiquitines Teddi. En efecto, el ataque por el lado derecho fue muy bien combinado porque llegó Carlos Alberto. Y finalmente fue Núnez el número 9. El hombre que remató y pasó la bola muy cerca. Ahí está la repetición. Otra vez. Vean cómo llega Carlos Alberto. Centra inteligentemente. Ahí le pega la pelota a un zaguero. Le pegó a Córdoba. Y fue directo a los pies de Núnez. Se cobró sin consecuencia el tiro de esquina. Allí vuelve a la carga el equipo de Flamengo que sale con todo el Boca. Tiene que retrasar para el arquero Gatti. Susto para el equipo Boca Junior de Argentina. Sale bien Mouso con la pelota. Recibiendo Benítez. Brindisi. Ese es Brindisi, exactamente. Buscando las puntas, cortaba Leandro. De cabeza. Este es un juego que no se ha visto por las puntas, precisamente. El único que ha atacado por las puntas hasta este momento ha sido Abilio en algunas oportunidades de Carlos Alberto. Los argentinos Pieretti, ocasionalmente. Sí, señor. Baroniño. Pero óptimo, mejor dicho. Pegada para Cinco, Cinco tocó para Andrade. Este le pega, como ustedes aprecian, allí en pantalla. Junior bien ubicado, pero intersecta el equipo. El equipo de Boca. Escudero. Bien. Cinco. Va hacia la derecha para Carlos Alberto. Para Tita ahora. Sigue Tita. Haciendo la pared con Adilio. Pero está servida larga. Y Gatti para el saque de portería magnífico. Aquí está la entrada. Deberito, 22 millones. 22 millones de cruceros. 870 mil 500 cruceros. Son un millón de bolívares, así que son 250 mil dólares, aproximadamente. 64 mil 330, perdona. Sé que no hubo nadie. Sí, no, caben 180 mil, no hay nadie. 64 mil no hay nadie. ¿Perdon? 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 Lo deja correr, la va llevando Zico. Un buen pase. Aquí puede haber gol. Sale Gatti, lo gambetean. Le va a ver el disparo al marco. No entra. La pelota se salva. Bonita la intervención de Carlos Alberto. Alberto de Suárez y el número 2, Ruggeri, salvaron allí. Ruggeri, aprecien como Ruggeri salva a Zubaya. Se lo lleva. Varoniño, el hombre que llevaba la peligrosidad al marco defendido por Gatti. Bueno, Ruggeri se ilusió allí salvando Zubaya. Varoniño pasa a Gatti, sigue con el balón y aquí viene Ruggeri. Mueve la trayectoria del balón y se salva a puerta batida el equipo de Boca Juniors. ¿Sabes lo que pasó, Turing? Que ninguno dominó la pelota. La pelota le pegó a Gatti, a Gatti y entonces rebotó en las piernas de Varoniño, se fue. Y cuando intervino Ruggeri también le pegó en las piernas a Varoniño y se fue. Sí, pero está haciendo mucha agua la defensa del equipo de Boca Juniors en estos momentos. Han entrado con facilidad los atacantes de Flamengo. Cinco minutos. Flamengo cero, Boca Juniors cero. Marcador a la moto de los campeones. Saque lateral Winchester. Se va a producir en estos momentos el equipo Flamengo dominando. Aupado por su torcida. La percepción de Pedrito es muy buena, deben estar allí los hinchas de Flamengo en su mayoría. Se mete cico por la derecha, picando. Le marcan bien el balón. En Maracaná hay nada. Entregó a Córdoba para Mouso. Mouso atrás, Gatti. Y el estadio olímpico lleno a reventar, lleva 32.000 personas. Suárez. Fuera de juego. Fuera de lugar, exactamente. Venezolana de televisión mañana desde el Farid Richa. Así nos metió un gol cubo allá en Leningrado. Ahí está Andrade para cobrar. Recibiendo el número 5, Junior. Se va Junior. Buscando apoyo. Lo marcaba Quiroz. Pelota para cinco. La deja pasar. Vieron ustedes a Suárez como sacó bien. Flamengo. Moviendo la pelota en su propio terreno. Carlos Alberto retoseyó esta pelota a su arquero, Raúl. Y estaba completamente adelantada la defensa del Flamengo. O sea que tú estás viendo muy bien la situación. Está dominando completamente Flamengo. Pero donde hay tigres no se ronca. Aquí hay una pila de estrellas jugando. Y ninguna se ve. Sí. También puede venir un contragolpe ahí Andrade. Moviendo el esférico. Para Carlos Alberto por la derecha. Que la dejó pasar para Leandro. Le pega largo. Aprecien ustedes. Al costado. Allí recibe Junior. Este es un hombre que dispara muy bien. El disparo al centro. Muy bien. La defensa de Pocah. Creo que es Córdoba allí que se luce con su salida. Elegante. Pero muy peligroso ese bajar la cabeza así. Andrade. Y si le levantan la pierna, la falta de él. Recibiendo. Benítez. Que salió a apoyar atrás. Suárez. El dominio es total. Ha cedido totalmente la bella cancha del equipo argentino. Baroniño. Defendiéndose. Un ataque contra la defensa como se dice usualmente. Están estos algunos aficionados y la banca del Flamengo. El tipo viendo el partido y oyendo sangre. Contragolpe. Aquí puede haber gol. Atención Gatti. Se sale. Lo agarra y ese faul. Aquí en Maracaná y en cualquier parte. Vamos a ver qué sanciona el árbitro principal del partido. Reyes. Pero fue un baúl pero fuera del área. Eso le iba y tuvo que agarrar. El número cuatro. Ose. Ose. Tenemos nuevamente derrotas de las roqueras de verdad. No sabíamos qué pasará. Pero efectivamente el árbitro ha decretado la falta. Tiro directo. Pioneer. Zico Junior y Baroniño. Detrás de la pelota. Este mozo retuvo con Zico. Por la posición es Zico el que le va a pegar. Con Chamfle y de derecha. Ahí lo tienen al capitán del equipo. Y estrella número uno de Brasil. Está en el tercero y el cuarto bate. La batería. Tiene Zico con pierna derecha. Abierto con Chamfle. Jugaba de laboratorio. Podía haber gol aquí. Venía de atrás creo. Carlos Alberto. Que Chamfle tan estrella. O Adilio. Sí, le dio al revés. Engañó a todo el mundo. Bueno, te voy a decir una cosa. Nosotros en nuestro tiempo le decíamos eso para el oro. Sí. Vean cómo sorprende a todo el mundo. Allí entra Andrade creo. Es decir, de atrás. Y el valor le salió muy elevado. Pero hubiese sido un gol digno de este partido. Si esa pelota cruza la red. Saque de portería magnífico. Boca Junior. Suárez. Irrañando bien con sus compañeros. Y mañana. Julia a las cuatro. Colombia-Cuba en la feria La Divina Pastora. Sí, señor. De Barquisimeto. Ahí estaba el siete escudero. Moviendo el balón al centro. Interceptó Adilio. Y el balón se va. Por la lateral. Winchester fue el saque de banda. Recibiendo Junior. Muy bien aquí Andrade. El catorce era Adilio. Me hizo todos iguales como Morenito con el uniforme de Adilio. Qué bien la toca. Pero lo que pasa es que es bastante individualista. Ahora sí es Andrade. Cinco. Bueno el pase. Disparo al marco. Se le va Gatti. Por poco. Creo que la tocó. Un poquitín. Porque parecía que esa pelota se iba. Ven allí. Andrade entrega para Cinco. Cinco la mete atrás. Creo que sacó la mano, tío. Y ahí va entrando Junior. El número cinco. Le pega con la derecha. Y no, la verdad que no la toca. No le llegó. No, él vio que la pelota iba. Vea la jugada como. La jugada similar. Con la carrera. La jugada pura y similar a la del pasado miércoles. Pero que Van der Verde en México así lo convirtió en gol. Si dijo se la pusieron al Belva. Baroniño. Aquí puede haber gol. El centro de Baroniño. Rechazo de cabeza de Leandro. Que te va al tiro de aquí. Buena intervención de Córdoba. Y la verdad es que en este segundo tiempo al arquero del Flamengo, Raúl, solamente lo vimos. En una oportunidad que Carlos Alberto, su propio defensa, le retrasó la pelota. Esto nos indica que el dominio del Flamengo, como ustedes aprecian, está siendo total y absoluto. Pero va a cobrar Baroniño. Corner del Banco de Venezuela. Se pegó muy mal. Le dio al piso. Sacó Maradona. Rechazó también mal Maradona. Pero la pelota se perdió por la última línea que ustedes vieron. Y va a haber saque de portería. Magnífico. Gatti haciendo tiempo. Vean la repetición porque le pegó de mal en el córner. Y ese que la recibe es Maradona cuando va a haber cambio. Va a entrar Troviani. Este es un viejo conocido de la afición española. El jugó mucho tiempo. Por el Perotti, creo. Sí, sale Perotti. El jugó mucho tiempo con el Elche de Alicante. Después pasó al Zaragoza. Y del Zaragoza fue vendido al Boca Juni. Y hay problemas porque al año de su traspaso todavía no han pagado la piso. Y mañana a las 7 y 30, Sugar Ray Leonard contra Thomas Herr. Por venezolana de televisión subcanal. Desde Las Vegas. ¿Verdad? Cesar Paz. Benítez. Adilio. Sico. Adilio. Sico. Sico elevado allí. A tierra el número 7 cita. El árbitro sanciona atertadamente la infracción. Y qué bárbaro. Esa pelea tiene una recaudación de 52 mil millones de dólares. Se dice Favio. Ahí está el cambio. Benítez y Troviani saliendo fuera. Atacando el equipo de Flamengo con todo. Pelota de cabeza que tocó Moser para... Había posición adelantada allí. Sí, ahí Suárez retrasó al arquero. 12 minutos, 14 segundos. Flamengo 0, Boca Juni 0. Sin formaciones de Yamaha la moto de los campeones. Pero el juego se ha transformado. El primer tiempo fue lento, pero... Hace pocos momentos el Flamengo hizo unas jugadas extraordinarias. Sí, no han podido. Bien ahí, Quiroz. Estuvo bien en la marca. Maradona ha tenido que bajar a buscar pelotas. Bien el equipo de Flamengo que está dominando... ...todo a la media cancha y se ha metido en el ataque en forma peligrosa. Moser, Carlos Alberto, Tita, Cisco. Cortó Córdoba. Vuelve al ataque Junior, que es el que está instruyendo el juego. Baroniño entrando en el área. La marca Suárez. Dale en ganancia a Suárez. El árbitro deja correr la jugada. Nuevamente... Había falta, creo. Se cobró rápidamente. La toca allí Mouso. A la derecha, Escudero. Escudero. Berendizi. Contraatacando Boca. Maradona. Benítez. Maradona. No se entienden. Se enredaron todos. Y controla el cáncerbero Raúl. Y es una de las pocas veces que en este segundo tiempo Maradona ha tocado la pelota. Y la segunda vez que llegan a la zona de Raúl. Yo creo que Cico y Maradona están escondidos. Ahí está Junior, que es el que hasta ahora se ha visto más en el equipo brasileño recibiendo la pelota. El número 5. La para bien Troviani. Entregando para su número 5, Quirós. Quirós para Troviani. Rechazo de la defensa. Fuera de nuevo Maradona. Cico. El número 14. Adilio recibe de Cico. Entrega mal. No se entienden los argentinos. Cico. Adilio. Buen pase al costado derecho de la cancha. Se va metiendo Nunes. El centro de Nunes. Entra Cico. ¡Y gol! ¡Lasco, Valtín, por arco de Cico! Quedó resentido, pero una jugada de mucha inteligencia, en donde Tita se la comió con este pase. Efectivamente, tuvo un pase espectacular, un gran gol de Cico, pero la jugada se gesta aquí. Vean este pase en profundidad que recibe Tita de parte de Adilio, que ha sido sin discusión uno de los mejores del partido. Y aquí, cuando Cico viene a entrarle a la pelota, choca con el arquero Gatti. Y realmente pienso que sucedió un golpe muy fuerte en su rodilla derecha. Vean cómo aquí Cico se antepone a la acción de Gatti y envía la pelota al fondo de la portería para convertir un auténtico golazo Maltín Polar. Sí, el centro es de Nunes, el centro delantero, el 9. Vean ustedes que es el que recibe en última instancia. Lo confundíamos con Tita al comienzo, pero es el 9. Se ve claramente. Lo grande de esta jugada fue el pase que metió en profundidad el jugador Adilio. Sí, la gran jugada fue el pase de Adilio justo a donde entraba Nunes. Yo creo que Cico no juega más. Creo que no. Sí, muy fuerte, muy fuerte el gol. Vean aquí cuando choca Gatti contra él. Vean, Gatti sale con la pierna por delante y pienso que le dio la rodilla derecha. Sí, tenía que salir así, era la única forma. De todas maneras, ahí esa fracción de segundo de pegarle a la pelota antes. Y qué buena toma de este camarógrafo, espectacular. Esta es la repetición de León 7. El partido ahora se pone 5-1, Maradona 0. Y gol marcado por 5. Véanlo ahí, el gesto del gober. Adilio. El hombre que estaba latente salió al escondite. Adilio. Pero ya. Nunes. Se repuso Cico, sigue en juego. Así es que tranquilos los hinchas de Fla. Ahí está. Los hermanos Barbosa, Ángelo y Vito. Allí Cico vuelve. Ahora con un golazo de eso se le olvida uno. No, pero es que le está dando las gracias a Nunes. Por el pase, perfecto. La Mengo 1, Boca 0. Y aquí van a haber goles. Así es que tranquilos, amigos. En el campeonato carioca, Turi, Cico tiene el récord de más goles conseguidos. Y fue en la temporada del 79 cuando marcó 34 goles. Él en total en el campeonato carioca, estamos hablando, ha sido máximo goleador en 5 oportunidades. La primera fue en el año 75, después ganaría en el 77, el 78 y en el 79 en las dos vueltas. Porque en este año el máximo goleador fue Claudio Adao de Fluminense que logró 20 goles. Bueno, ahí está Nunes. El dominio es completo del Flamengo. Nunes picando. Se le queda atrás el balón. Qué bonita toma. Nunes a la marca Benítez. La pelota se fue como ustedes vieron. Y vean allí los hinchas de Flamengo de pie en esa toma. Y la verdad es que el equipo Flamengo estaba mereciendo el gol en este segundo tiempo. Su dominio fue... El tiro de esquina del Banco de Venezuela se cobra en estos instantes favorable al equipo Flamengo. Una tanga. Y ahora en el centro. Todo el mundo al ataque. Una chilena allí peligrosa que se va a ir por la última línea. No llegó a salir, pero fue una chilena de Cico. Una chalaca, le decimos nosotros aquí también. Y no hubo falta en este caso porque no había ningún contrario alrededor de él. O sea que si marca gol hubiera sido legítimo y extraordinario. Este Stroviani entró por Perotti. Escudero. Maradora muy custodiado. Foul. El juego ha sido muy limpio. Dilo directo de Pioneer que cobró el 15 Stroviani. La recibe Quiroz. Sí, porque Chiquitín hasta el mismo golpe de Cico fue algo casual. Un golpe en una jugada. Allí entraba el 7 Escudero. El árbitro sancionó falta que le hicieron a Maradona precisamente. Una falta peligrosa. Porque aquí en todo equipo se la traen todos. Va a haber un tiro directo de Pioneer. Le va a pegar Miguel Ángel Brindisi. Vean el marcador al minuto 18. Flamengo 1, Boca 0. Gol de Cico. Brindisi con pierna derecha. Picando al centro. Bien en la defensa. Ya habían sancionado. Creo que van a repetir la jugada. Algo extraño pasó ahí. Vean el árbitro muy enérgico. El señor Luis Carlos Félix está molesto por ahí. Creo que pidió que hasta que él no silbara, o hiciera suena su silbato, no se podía sacar la falta. Sí, porque la reclamación es con Brindisi. Y le pegó antes de que pitaran. Ahora está Miguel Ángel Brindisi tomando la media distancia. Vuelve ahora más elevado. El disparo de cabeza. Por poco. Creo que era Mouso que se había venido de atrás. Veamos la repetición. Entonces le pegue un poco más elevado. Vean cómo entra por arriba de todo allí el número 4. Suárez, creo. Y por poco sorprende... ...al arquero Raúl. Ahí está Cinco cambiándose de camisa porque la otra se le rompió. ¿Cuánto nos darían muchos fanáticos de Cinco por esa camisa rompa? Junior. Benítez para Troviani. Ahí está Andrade. Qué clase, señores. Se mete a Andrade. Picando demasiado largo. Y Hugo Gatti no tiene problema para quedarse con el balón. Muy adelantado. Había un jugador adelantado. Ahí está la posición prohibida que se va a colar en estos momentos. Uno para Flamengo. Cero para Boca Junior. Gol de Cinco. Cortando Mocer. No pueden armar jugada los argentinos. Están todos sorprendidos por esa maquinaria de hacer fútbol que es el Flamengo hasta ahora. Sí, vemos que también el equipo Flamengo está reuniendo a muchos hombres en el medio campo. Y esto dificulta que Boca pueda armar su juego. Ahí está el resultado de Yamaha, la moto de los campeones. Flamengo, uno, Boca, cero. Gol de Cinco a los 15 minutos de juego. Avanzando el Flamengo. La jugada para Cinco, muy buena. Allá sale Gatti esta vez y lo agarró. No lo dejó pasar. Porque, ¿sabe? Es interesante recalcar que si a Maradona los brasileños lo están marcando muy, pero muy bien, los argentinos han fallado en la marca de Cinco. O por lo menos Cinco ha tenido la habilidad para eludir a San Ferreo. No, no, en realidad ha sido muy bien marcado también. Se escapó en esa oportunidad porque Quiroz lo ha tenido cosido. Allí salía jugando el equipo de Boca Junior. Bien, recibiendo Benítez. Cambiando en profundidad. Hacia la derecha. Troviani. Boca a la carga. Peligro. Muy mal en el disparo allí. Miguel Ángel y Brindisi. El número 8. Vieron ustedes cómo se privó. Tal vez la desesperación. No es que no tiene ángulo, ni tenía posición. Tenía la pelota completamente contra su cuerpo. Tenía que tratar de dominar la pelota. Tenía que tirarla abajo. Va a haber saque de portería magnífico. Transmitiendo venezolana de televisión su canal. Y mañana continúa el fútbol. Y naturalmente la pelea del siglo. Nosotros la estaremos viendo en Barquitimeto, Reyes Alam. Claro. Estará con nosotros el licenciado Leonardo Rodríguez y Pedrito Zalengo también. Atacando el equipo de Flamengo. Adilio. Qué jugador este Adilio. Allí se mete, véanlo ustedes. El pase largo para Carlos Alberto por la derecha. Rotando con Tita. Recibe Adilio. Se va Adilio en el área. Entrando peligro. Gatti. Oportunamente sale de su ciudadela y envía al lateral. Saque de banda. Winchester que va a protagonizar el jugador Tita seguramente. Ya se cobró la falta. Ataca Flamengo. Pelota al centro. Aquí puede haber gol. La recibe Baroniño. Baroniño marcado por Benítez. Retrasa y conjura el peligro Gatti. Maradona la engancha. Bien. Le pega de izquierda. Ordenando su avance. Contragolpe del equipo de Boca. Marcación de Mocer. Qué solvencia tiene este brazo. De bien la domina. Vuelve a tocarla ahora a Soares. Yo creo que el que tenga mejor físico se va a imponer a la larga aquí. Aunque la ventaja indudablemente está para el equipo de casa que está derrotando con gol de 5 al minuto 15 al visitante. Lateral Winchester. Pero la verdad es que con justicia está ganando el Flamengo. Sí, está dominando. El segundo tiempo ha sido dominio del Flamengo. En el primero tuvieron bastante parejo. Ahí está Adilio, que ha sido creo la diferencia del partido. Andrade. La eleva. Buen pase para Junior por el costado. Suárez a la marca. Sigue Junior. Dibla 2. Se va. Pega en su compañero el balón. Y el rechazo. De modo. Muy bueno de Suárez. Sacó bien la pelota ahí, Suárez. Saque lateral Winchester. Recibe a Andrade. Se va Andrade bordeando el área. El pase adelantado. Lo saca bien el 6 Mouso. Se para. Se adorna y el disparo para Maradona, que la domina perfectamente. Deja 2 fuera de balance. Sigue Maradona. Otro más. Se va Maradona. Tremendo pase. El escudero entrando. Le sacan la pelota, pero con qué habilidad la metió Maradona el escudero que entraba. Sí, seguramente vamos a tener repetición de esta durada, porque hay que ver la manera como Maradona, no tanto como se la llevó. Vean aquí, marcado por dos contrarios, sino el pase después bastante exigido que le mete a su compañero escudero que viene entrando en la jugada. Muy bien por Maradona, que por lo visto ahora ya sí comienza a carburar. Sí, se le quedó un poquito la pelota a escudero, si no hubiese sido un gol pareciosísimo. Hay un foul de Tita ahí. Se cobra, se va a cobrar el balón allí. Está el 10, 5, tiro directo de Payoneer. La pelota muy adelantada, entra el centro delantero Núñez en el área. Solo, la marca muy buena de Ruggeri. Bueno, el foul fue de Tita y el árbitro lo pito al revés. Sí, un córner del Banco de Venezuela que cobró precisamente Núñez. El balón largo se fue por arriba, dice Gatti. Se dio con el botín que no era. Se dio al revés. La cocaria. Saque de portería magnífico. La mayoría de los jugadores que nos están acompañando van a estar con nosotros hasta el Mundial. Eso iba a decir precisamente que nosotros vamos a transmitir los 52 partidos del Mundial de Fútbol. Así es que vamos a divertirnos todos. Va a haber otro cambio. Alves. El número 13. Gran jugador este Alves y muy resultivo. Sí, lo hemos visto todos los domingos. Un medio de ataque constante que puede desequilibrar en cierta manera la férrea marcación que está imponiendo Flamengo en su medio terreno. Moviendo la pelota. Junior. Pero ahora sí están jugando fútbol. Ahí está Núñez. A buscarla Córdoba. Pase de Córdoba adelantado para Brindisi. Se va Brindisi. Saca un hombre. Le hacen obstáculo. No, lo agarraron. Y el árbitro sanciona acertadamente. Va a salir Brindisi que está agotado. Pensé, aunque no me atreví a decirlo, que el cambio podía ser por Brindisi. Porque en verdad no está rindiendo lo que él suele dar en el terreno de juego. El cansancio lo hizo presa de él. Realmente no rindió lo que todo de él se podía esperar. Sale Brindisi y entra Alves. Y pensamos que de esta manera Boca Junior va a inquietar un poco más la portería de Raúl. Bueno, Brindisi casi siempre había jugado de nueve. Lo metió en una posición donde tiene que correr mucho. Y de ahí su agotamiento y el bajo rendimiento. Era para darle el chance a Gareca. Probando a Gareca. Recibiendo Baro Niño. Ese fue Mosser en pase profundo. Jugada ya de Taquito de Nunes. Preciosista la pelota. Para Chico que no logró engancharla. Va a picar Escudero. Pase profundo. Pelota adelantada. Junior. Que ha sido uno de los mejores en este segundo tiempo. Recibiendo Mosser. Tocando para su número tres Leandro. Que cambia el costado para Carlos Alberto. Se va bien el equipo de Flamengo. Que está dominando a placer. Interceptó Benítez. Jugada de contragolpe. Pero vean la marca de Leandro. Lateral de Winchester. Recibiendo a Andrade. Una máquina de jugar fútbol el Flamengo. Un equipazo este Flamengo. Junior. Este se va a medir contra el Deportivo Cali. De Colombia. En las finales de la Copa Libertadores. Contra el Cobreola de Chile. Y el Peñarol de Montevideo. Recibiendo a Andrade. El campeonato argentino empezó también con una tremenda sorpresa. Perdió el ferrocarril. Que había hecho una campaña extraordinaria. Sí, cierto. Suárez. Maradona ya recibiendo el pase profundo al centro. La marca muy buena de Mosser. Tremendo zaguero este Mosser. Cuando hablaba de la Copa Libertadores. El Nacional de Montevideo también está. Exacto. Porque es el actual campeón. El actual campeón. Tiene razón. Él entró allá en la... Es un grupo de tres equipos cada uno. Los dos ganadores de esos grupos ganan la fiesta. Sí, sí, cierto. Me faltaba eso. Van a jugar uruguayos. O sea, Peñarol contra Cobreola. Y este equipo Flamengo contra el Cali. Esos equipos uruguayos tienen que sacar la cara por... Por la selección. Por la selección. Y el Cali estará con Victorino. Que está a préstamo con el equipo colombiano. Y que puede jugar porque hasta ahora no ha competido en la Copa Libertadores. Gatti. Bueno, y el Cali, bueno, derrotó, imagínate tú, al River Plate en su propio feudo. Una buena campaña del equipo colombiano. Y eliminó también al Rosario Central de Argentina. Pelota hacia la izquierda, ya recibiendo a Andrade, que está jugando muy bien. Zico. Tita. Dictando una cátedra de fútbol. Muy bien. El Flamengo está demostrando una zamba aquí. Zico picando. Aquí puede venir el otro gol. Se mete en el área. La toca apenas. La pelota se va. ¡Y gol! ¡Lato! ¡Maldín! ¡Poder! Zico otra vez. Bueno, este Zico es clase aparte. El Zico está haciendo un gol cada cuarto de oro. ¿Qué es que? El 530, ¿no? Lo relajo para el 5 polar. La verdad es que lo dejaron solo delante de Gatti, pero qué tranquilidad. Qué tranquilidad para llegar delante. Porque vean aquí el gran pase que recibe. Se va en profundidad, muy bien habilitado. Y cuando le sale Gatti, lo que siente, y fin. El 2 a 0. El Gatti es un arquerato, pero italiano. El Gatti, sí. Bueno, la verdad es que Zico está demostrando que en este duelo la cosa está por él. Aquí fue nuevamente el juego a los Zay de la defensa argentina que habilitó a Zico. ¿Cuál es usted? Recuerdo, Reyes, el partido aniversario entre Selección Resto del Mundo y Argentina, que transmitió Venezuela a la televisión en ocasión de cumplir el primer año de obtener el campeonato mundial argentina. Metieron a Zico en el segundo tiempo y fue el que desequilibró el partido. Había marcado Maradona en el primer tiempo y después Zico marcó los goles. Sí. Ganaron 2 a 1. Ahí vuelve Zico, vean ustedes con qué preciosidad ese golazo espectacular. Golazo Martín Polar. Zico y Zico. En el marcador de ya baja la moto de los campeones. Atacando Boca. Después vendrá el partido de revancha, pienso. Aquí falla Escudero. En la bombonera se jugará la revancha. No lo digo yo. Porque la verdad es que este 2 a 0 los pone a pensar. 30 minutos, 25 segundos. Vean la repetición de esta, una de las pocas oportunidades que ha tenido el equipo argentino. Escudero tiró allí lo que tenía que hacer, agarrar de bolet esa pelota. Sí, lamentablemente no salió mal, pero si la agarra bien, son veces que no las paran ahí. Residiendo Leandro, se va por la derecha. La pelota para Adilio. Dicen que en la bombonera el Boca juega con 2. Ahí queda sin balón el jugador Zico. El balón rebota, lo va a buscar Mouso. Férico por el centro. Benítez cambiando totalmente, pero domina la defensa brasileña que no se complica. En la posición de comando de ataque, el equipo argentino han probado a Gareca y a Benítez. Bueno, lo pueden seguir probando. Latentes los dos. Atacando el cuadro argentino ahora, buscando la honrilla. Suárez. Y Mouso entrega a Gatti. Córdoba. Tú decías hace poco, Turi, que la defensa argentina había hecho agua. Yo creo que fue la media la que hizo agua. Sí, dejaron. No, todo el equipo está... Allí va metiéndose bien. Con un aufragio. No se ha visto a Estroviani. Con un aufragio esto, el Boca Juni. Es que en realidad ha sido notoria la superioridad. No vayan a pensar los televidentes que nosotros estamos parcializados por uno u otro equipo. Ustedes lo están viendo. Allí no hay problema. El dominio del equipo flamengo ha sido realmente muy notorio. No, pero después de este segundo gol, Boca ha tenido un aliento. Se va con el tiro directo de Payoneer. Maradona con pierna izquierda, indudablemente. Desde mucha distancia. Vamos a ver qué hace el pibe. La engancha al centro. No puede hacer nada. Ruggeri, que se había ido al ataque. Se pierde otra oportunidad para el equipo Boca Jurior. Mañana estaremos con Cuba-Colombia. Y en la noche, a partir de las siete y media, Tomás Herb contra Azuquita León. Suga. Leonardo. La pelota larguísima. Vamos a ver. Yo creo que el Flamengo va a buscar el tercero. No hay dos sin tres, dicen ellos. Tita. Y el Flamengo ha mantenido su plantilla titular. No ha cambiado. Con la excepción del partido de los cinco o seis minutos que jugó el director técnico. Mouso. Viene en la jugada. Mouso. Corta bien el cuadro de Boca. A buscar la Maradona. Tiene muy bien custodiado. Zico. Zico, a menos de que hace los goles, es un obrero. Trabaja como los demás. Junior. Adilio. A la derecha. El pelota la deja correr. Mouso sale dominándola. Picando el balón para Escudero. No hemos visto todavía a Troviani. Falta. La primera entrada brusca, de verdad, verdad, el partido ha sido este. Y observen ustedes que ni Troviani ni Alves lo hemos visto. Benítez se ve por allá. Como por ejemplo en este instante la lleva. Benítez. Sigue picando. Muy bien, hasta el final. Engancha el balón. El quince era Troviani. El centro. Aquí estaba otra vez Escudero. Trata creo se va al tiro de esquina del Banco de Venezuela. Era Junior el que estaba en la jugada allí. Pero es que Junior ha sido muy solventes. Pero han sido muy solventes. Tanto Mousser como Junior en la defensa del Flamengo han sido impresionantes las solvencias que han demostrado. Escudero. Tomando la distancia para el cobro del córner del Banco de Venezuela. Ya lo hace. Muy elevado. Habían pitado ya cuando Maradona la dominó con mucha habilidad con el pecho, pero habían ya sancionado. Zico saliendo de atrás. Pero también Maradona no tenía... Entregando para Andrade. Andrade nuevamente a Tic. Turi, Maradona no ha tenido ningún alimento. Sí, hay que... No solo palo no hace montaña. Marzolini ha puesto a jugar a Maradona en el comando del ataque. Y Menotti lo utiliza tratando de ser el contacto entre delanteros y defensa. Y esto, cuando no hay un hombre que alimente a Maradona, pues no puede hacer sus genialidades. Pero es que también yo creo que no quieren especular el físico porque debe estar cansado también. Y entonces por eso hizo Marzolini y eso. Sí, es muy buena la actuación de Chiquitín porque mientras el Flamengo trabaja para Zico, Zico también colabora. El equipo Boca realmente no tiene una manija, una bujía que colabore para que el hombre define. Lo que dice Chiquitín también es que el Boca Juniors en las últimas tres semanas jugó dos partidos en España y dos en Italia. Eso fue la semana pasada. El domingo jugaron el partido del campeonato nacional y ahora los dos días están jugando otro partido. Y Maradona es el más exigido en todos esos encuentros. Pero como el público va a verlo a él, él tiene que rendir a plenitud. Ahí está atacando de todas maneras el equipo de Boca. La pelota se va por la línea final. Creo debe haber tiro de esquina. Está la dirección técnica. El Flamengo. Del Fla. Saque de portería. Magnífico. Raúl. Que ha sido un espectador más. Porque no ha tenido mayor trabajo. En el segundo tiempo estaba muerto de la risa. Vuelve el esférico a poder de Diego Armando Maradona que la va moviendo. Cambia. Con la izquierda. Perfecto el pase para su número cuatro. Suárez. Se la lleva Suárez. Se cae pero la logra enganchar. Llega hasta la raya. Abusa a este Suárez. Y ya sin posición busca el tiro de esquina. Sí, es córner. ¿Qué lo consigue? Va a haber cambios seguramente. Ese es el director técnico. Es Carpegiani. Muy joven. Es el Iván García de aquí de Venezuela. Por lo joven como director técnico. Banco de Venezuela les va a brindar este tiro de esquina. Protagonizando la jugada Suárez. Cuando se pide que la pelota se ponga dentro del círculo. O del semicírculo. La cobra en cortico. Recibiendo Escudero. Nuevo tiro de esquina. Otro banco de Venezuela. Ahí está Cico. Veanlo. Custodiando también su ventaja. Sus dos goles. Ya se cobra en cortico. Nuevamente para Escudero. Pica. Cico la marca. Escudero. Cico. Se va la pelota nuevamente. Y esta vez al saque de portería. Magnífico. Por la derecha. Carlos Alberto. Ahí está Adilio. Y las cámaras tomando a Cico. Seguramente debe estar cansado. Lo van a cambiar, pienso. Maradona. Le enganchan el balón. Se lo sacan finalmente. Ahora sí, observan ustedes como Boca. Es el que está dominando en estos últimos instantes. Buscando el gol. Suárez. Rechazo. Adilio recibe. El que temo ser está en todas partes. Gol a la derecha. Tita. O Nunes, que siempre se proyecta hacia ese lado. Es Nunes. Pelota larga y Gatti controla. Últimos minutos del partido. Con el equipo de Boca. Haciendo un esfuerzo supremo. Flamengo 2. Boca Juniors 0. Marcador de Yamaha. La moto de los campeones. Atacando Benítez. Y a propósito de Yamaha. Atención. Aquí puede haber gol. Maradona en el área. No puede hacer nada. Le sacan el balón. No, disparó y sacó. El tiro de esquina del Banco de Venezuela. Voy a decir que los corredores venezolanos en el suramericano de motociclismo con Yamaha han obtenido ya dos títulos suramericanos. En Chile. Banco de Venezuela. Y Maradona es el que va a cobrar ahora. Maradona lo debían poner a comer junto con Carlitos Gutiérrez. En cortico para Escudero. Escudero para Maradona. Se va Maradona por la derecha. A tierra. Lo estaba marcando a presión Baroniño. Pienso que hubo falta en la ciudad. Voy a decir si pistó falta o tiro de esquina nuevamente. Yo creo que hay falta ahí. Un poquito de teatro también. No, la buscó. Él buscó la falta. Pero él lo trabaron de esta manera. Lo cacharon. Va a haber un tiro Pioneer. Pero si es dentro de la área no la pita. Favorable a Boca Junior. Oportunidad para el equipo Boca Junior de Argentina que pierde 2 a 0 frente a Flamengo. Se cobran cortico hacia atrás. Se le adelanta mucho el balón y no pueden hacer nada. Pero allí tenía que disparar. Sobre la... De primera. Suárez. Vamos a ver qué dice el árbitro. Faltan 5 minutos de juego. Ahí ven ustedes la invitación para mañana. Adilio. Falta. Y sí, fue falto. Está atacando ahora Junior. Lleva la pelota tranquilamente Junior. Tita. Cambiando a la derecha. 40 minutos. Ese es Leandro que se ha mandado un partido increíble para Carlos Alberto. Que está cambiando allí. Con Andrade. Están congelando la pelota, moviéndola los brasileños. Junior. Valor muy largo que seguramente Gatti va a cubrir allí. Sí, ahí está. Para Mouso. Y el equipo argentino desesperadamente ve pasar los minutos sin descontar ventaja. Maradona entre dos. Picó bien. El balón se queda largo. Andrade a la búsqueda del mismo. Retrasa. Y Leandro la dejará a su arquero. O empieza a salir con pelota dominada. Parece que había pitado algo allí el árbitro. No, la deja correr. Carlos Alberto por el costado derecho, como ustedes aparecen. Tita la recibe, pero se le va larga. El que marca es Córdoba. Pero no se entienden los argentinos. Se le va muy larga. Las pelotas están entregando mal. Y este es el trofeo que se va a quedar en casa, por lo visto. Muy bonito. Y lo tenían escondido. Una copa con forma de dama. Vean allí. El equipo boquense. Benítez. Maradona. Benítez. Muy largo el pase. No le entregan bien el balón. Y Baroniño sale con pelota dominada. Contragolpe del Flamengo. Núñez. Cambia totalmente. La pelota queda en poder de Tita. Entrega mal Tita. Benítez recibe atrás. Picando bien el cuadro de Boca Junior. Los minutos pasan. La recibe el número cuatro. Suárez. Cambió en profundidad. Escudero en poder de la pelota. Se va bien Boca. Últimos instantes para buscar por lo menos el gol de la honra. Sigue Escudero. Entre dos. Dribla bien. Abusa del regate y le saca limpiamente el cuadro brasileiro. Pocas veces hemos visto en los últimos partidos una defensa tan solvente como la de Flamengo. Muy bien. Verdaderos pilares. Se va Tita. Se para. Levanta. Y ahí está el pase. Perfecto. Pero creo que está en posición adelantada ese número cinco. Y ahí Gáster lo agarró por si acaso. Junior era. Otro de la selección. La pelota llegó hasta el fondo de la portería. Está en posición por ahí. Tiempo de juego, chiquitín. Faltan dos minutos. Vamos a ver qué pasa en estos dos minutos. Y a Boca murió. Por la boca. Por la boca muere el pez. Atacando. El equipo de Boca. Habrá intercambio de camisetas y toda esa serie de cosas. Pelota por el centro. Va a terminar el partido. Y vamos a ver. No, hay falta favorable al Flamengo. No, todavía queda un minuto y un poquitín más. Va a ver el tiro de Pioneer. Cobrando el equipo de Flamengo. ¡Baroniño! Buen pase allí para el gamo Adilio. Sico Adilio. El pase es bueno para Tita. Al costado, Baroniño. Se le va a alargar. Estaba ya en posición prohibida. Va a terminar en cualquier instante el partido. Recordándoles que mañana es un miércoles que ustedes tienen que levantarse con el Canal 8 y terminar con el Canal 8. Nuestra programación diaria magnífica y con el aliciente del fútbol en la tarde y en la noche el boxeo. Aquí ataca peligrosamente Córdoba. Retrasa Córdoba para Maradona. Maradona cambia hacia el costado izquierdo como ustedes aprecian. El público ya se está yendo hacia las puertas del Maracaná. El disparo al barco desviado. Se pierde por la última línea. Esta gente se va para el club de Flamengo. Club de regata Flamengo, Pedrito. Sí, señor. Ubicado en plena Copacabana. Por allí está. 44-27. Flamengo, 2. Psico, 2. Boca Juniors, 0. Paradona, 0. Y entre las cosas curiosas del deporte que está viendo hoy, una señora que tiene 100 años y juega golf. Se viene en el último campeonato de los Estados Unidos. No decía esa señora, te ganas a ti, Chiquitín, ahí sí te retiras tú del golf. 100 años de edad. Saque de portería magnífico. Yo recuerdo aquella vez que Chiquitín le marcó el penalti a Armando Naranjo. Decía Armando, no, 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 Chiquitín, porque si me lo marca, quién le va a aguantar. Y Chiquitín, se lo decía. Periodista Armando Naranjo que debe estar presenciando el partido. Ya estamos sobre la hora. Flamengo 2, Boca Juniors 0. Un partido con mucho fútbol. La escuela argentina contra la escuela brasileña. Y naturalmente el que ha llevado la batuta de la samba ha sido el equipo carioca. Saque lateral Winchester. A ritmo de samba están bailando. Sí, señor. Adilio. Qué buen pase, recibe Adilio. Se va, va a terminar el partido. Terminó. Se quitan las camisetas, señoras y señores. Flamengo 2. Boca Juniors 0. Marcador final. En informaciones de Yamaha, la moto de los campeones. Nos vamos al Wander y ya regresamos. La vegetación urbana.